¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Fijaos, hoy os traigo un ejercicio para mejorar vuestro dolor lumbar, un ejercicio de control motor. Es un ejercicio, cuando hablamos de control motor, hablamos de un ejercicio donde voy a estar trabajando de forma muy, muy consciente en el movimiento, en este caso de la bisagra de la cadera, con respecto a la columna lumbar. Normalmente la molestia lumbar viene precedida de un descontrol del movimiento. Entonces vamos a trabajar en ese control motor. ¿Cómo lo vamos a hacer? De una forma muy sencilla. Nos pondremos en cuadro peria y lo que vamos a intentar en esta posición primero de todo es poner la espalda recta, ¿de acuerdo? Poner la espalda más que recta neutra. Y neutra es con una ligera curva lumbar, y hablo, y repito, ligera y no excesiva curva lumbar. Desde aquí los hombros van a mirar hacia atrás, el fémur va a estar vertical y el brazo vertical. Y ahora desde aquí lo que voy a hacer es buscar sentarme en los talones. Y es aquí donde viene la problemática principal. Cuando yo me voy a trasigar, esto es una bisagra de cadera, trabajando el control motor. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vayáis atrás, lo que os va a suceder es esto con la pelvis. Y se va a ir la pelvis a retroversión o a una flexión lumbar. Entonces, ¿qué tendréis que intentar? Mantenerla con la lumbar neutra. Tendréis que pensar cuando vayáis atrás, más el sacar pulgón, el querer llegar con el coxis hacia la pared que eras. Y ahora cuando vais adelante, os va a querer suceder lo contrario. Se os va a querer arquear el lumbar mucho más. Con lo cual, ni cuando voy atrás voy a sufrir una flexión lumbar, así que me mantengo neutro, ni cuando voy adelante voy a sufrir una extensión lumbar. Por lo cual, activo el abdomen, controlando el movimiento de la cadera, aislándolo todo el rato del movimiento, del no movimiento de la columna vertebral, donde vuestra musculatura abdominal va a trabajar, exigiéndose bastante. No os penséis que por la sencillez del ejercicio, es un ejercicio para personas incapacitadas, para personas incluso mayores, es un ejercicio donde os aseguro que el 80% de mis clientes que me contratan, y hablo de gente joven, gente de todos los tipos, no controla al principio, y tiene un descontrol lumbopélvico bestial. Así que, os animo a que lo probéis y os grabéis, incluso me compartáis esa prueba, ese ejercicio, a ver si lo hacéis bien, de verdad, y si empezáis no haciéndolo bien y acabáis teniendo ese control, esa molestia lumbar seguramente desaparezca si no hay una patología mucho mayor, o una problemática que no va de la mano de este gesto, ¿de acuerdo? Chicos, chicas, gracias por escucharme una vez más, nos vemos en Cuídate en Casa y Cuídate Plus, con su defecto, venidos a T-Center, que aquí estamos todos los ayudadores personales, ayudando a las personas en mejorar y en llegar a sus objetivos. ¡Chao, chicos!